hola mi pueblo vegano aquí con cierto sentido en la ciudad de la vega haciendo un paseo por las avenidas principales en donde nos hemos encontrado con una sorpresa y es algo que yo creo que podríamos mejorar un poco si ponemos un poquito de conciencia y nos damos cuenta de lo que hacemos mal y de lo que hacemos bien y yo quise abocarme a esto porque esto nos va a ayudar a ser mejores ciudadanos a que la ciudad de la vega de alguna manera tenga un orden y que nos queramos un poquito y seguimos hablando de lo mismo desde el corazón les estoy hablando tratando de que veamos lo que hay que ver todo este trabajo es de mejorar y es lo que perseguimos